Pero yo creo que esto nos va a explicar mejor de lo que nos viene a hablar Juan Alberto González Esparza. Corre video. Gracias. 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 Los niños. Los niños están bien. No te preocupes. Dame la mano. ¿Qué sucedió? No lo sé. Y corrimos hacia donde estaban mis hijos. Y gracias a Dios estábamos nuevamente juntos. Nuestra vida se veía amenazada en cuestión de segundos. En cuestión de segundos tu vida puede cambiar. Nunca sabes que va a suceder. 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 Nunca sabes que va a pasar. No hay nada. Nunca sabes. Después de este incidente. Que me tocó vivir. Pasé. Días. Y semanas. Meses. Adivinen. Haciendo qué. Quejándome. No. Desarrollé la mejor práctica que existe en el mundo. ¿Qué es? Quejarse. Me quejé absolutamente de todo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué sucede esto? ¿Yo qué hice? ¿Yo no me merezco esto en mi vida? Quejándome, 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 quejándome Meses y semanas hasta que ¡pum! Un día choco con mi propia pared Y digo ¡Wow! Beto, ¿qué estás haciendo? Te estás quejando y quejando y quejando y quejando ¿Y estás? ¿Y estás? ¿Y estás? ¿Y estás vivo? ¿Estás aquí? Y yo no me estaba dando cuenta de eso Ese día, hace 16 años, 7 de febrero del 2003 En ese incidente falleció muchísimas personas Fue un atentado terrorista Yo estaba pasando por un momento feliz en mi vida Acaba de ser promovido como director general a Microsoft en Colombia Yo estaba muy feliz Yo vivía en el hotel en Logal Y ese día entrando al hotel Casi perdíamos mi vida Y desafortunadamente mucha gente la perdió ese día Y hoy estoy celebrando 16 años De esta segunda oportunidad 16 años de Un segundo boleto De un segundo ticket De alguien que me habló allá arriba y me dice Beto ¿Qué crees? ¿Tienes una segunda oportunidad? ¿La tomas o la dejas? ¿Qué quieres hacer de tu vida? La tomo Yo quiero vivir Quiero vivir Y ahí es donde empecé ese gran análisis en mí En mi vida Dice ¿Estoy dando lo mejor de mí en este momento por mi esposa? Y la respuesta en ese momento no Traíamos muchos problemas Estoy dando lo mejor en este momento de mi vida por mi esposa Yo solo pensaba en el trabajo Estaba yo dando lo mejor de mí por mi trabajo en ese momento Y honestamente No Hasta que me habla mi papá Y me dice ¿Ya te diste cuenta que eres el director general de un país De más de 40 millones de habitantes Y tú fuiste el elegido? Le digo Ok papá ¿No? ¿Se acuerdan como en la película del hombre araña? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Así me senté Y dije Wow ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para poder llevar mi vida a ese siguiente gran nivel? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mis hijos? ¿Qué puedo hacer por la comunidad? ¿Qué puedo hacer por mis empleados? Y eso es el liderazgo moderno ¿Verdad? No solo estás pensando en ti Pero tienes que estar bien contigo mismo ¿Para poder qué? ¿Para poder qué? Dar a los demás Porque de eso se trata Y ese es el nombre del juego hoy Y eso es lo que quiero para ustedes Yo quiero que todos ustedes Todos los que están aquí el día de hoy Tengan un año mágico Tengan un año épico Un año extraordinario Al menos ¿Sí o no? Ahora levanta la mano y di ¿Quién quiere un año extraordinario? Levanta la mano y di yo ¿Quién está feliz de estar aquí hoy? Levanta la mano y di yo Si eres una persona que cree en los cambios Levanta la mano y di yo Si eres una de esas personas que cree Que no importa en qué nivel estás en tu vida Que siempre hay un nivel más Levanta la mano y di yo Yo creo en eso Yo creo en eso Y este año A pesar de las circunstancias A pesar de lo que la gente comenta Allá afuera Esa ansiedad Ese miedo Que hay ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No sé qué va a pasar Con mi año Con el año Nadie sabe ¿Tú sabes? Nadie sabe Cómo a pesar de las circunstancias Sucediendo Podemos tener un año extraordinario Porque la vida siempre se va a encargar De ponernos retos ¿Sí o no? Nuestro trabajo Sacarlos adelante De aprender a enfocarnos más en la solución Y menos en el problema Hoy hay sobre diagnóstico de los problemas ¿Sí o no? Hoy ya sabemos cuáles son los problemas Hay que accionar Hay que ser líderes Hay que tomar acción Hay que movernos Y eso es lo que quiero para ustedes Un año Exitoso Una vida exitosa Lo mejor de ti Sé que va a haber momentos difíciles Sé que en momentos nos vamos a sentir en una cueva Frustrados Con enojo Con miedo Con resentimiento Yo lo sé Yo he estado ahí O en momentos te vas a sentir aquí En una zona de Confort Y yo lo sé También he estado ahí Pero crees Hoy te vengo a retar Y decir Que hay una mejor vida Y depende de las acciones Que tomas en tu día a día ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esta vida Es esta vida Cargada de energía Donde das lo mejor de ti Donde tengas un sentimiento De confianza De compromiso Y de entusiasmo Por tu vida A pesar de la adversidad Para tener Una vida exitosa Tienes que comenzar Planeando Tener Un año extraordinario Y para tener Un año extraordinario Tienes que tener Un mes Extraordinario Y para tener Un mes extraordinario Tienes que tener Una semana Extraordinaria Pero para tener una semana extraordinaria tienes que tener días extraordinarios. Para tener un día extraordinario necesitas enfocarte en el hoy. En tu mentalidad, en tu actitud, en cómo manejas tus pensamientos. Y algo bien importante, en cómo defines éxito para ti. Las personas no sabemos a veces. Todo parte por tener claridad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieres para ti? Lo digo en mis sesiones de coaching muchas veces. Lo digo también en las clases que doy en mi padre. Les digo a la gente, oigan, éxito es tu propia verdad en tus sueños. Yo no te voy a decir qué es éxito para ti. Podemos hablar horas de cualidades de la gente exitosa, ¿sí o no? Podemos hablar también cualidades de la gente que no es exitosa en tu vida. Pero definir qué es éxito para ti en este momento en tu vida es tu responsabilidad. Y de nadie más. Entonces, yo los invité hoy. Comienza a dibujar qué es éxito para ti este año. Ahorita ya estamos en febrero, damas y caballeros. Ya se va a terminar el mes, la semana entrante. Ya se fueron dos meses. Ya tienes tus metas del año. Ya tienes tus objetivos. Ya sabes qué quieres lograr este año, ¿sí o no? Esa es tu responsabilidad. Pero todo parte de ahí. Es como Waze. Muy sencillo. ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Sí o no? Y vamos a tratar una ruta, ¿sí o no? No tiene que ser sofisticado, pero de eso se trata. Y hoy, más que nunca, hay... ¡Cuidado! Hoy nos estamos desafortunadamente ahogando en una piscina de pesimismo. Es increíble. Abres los Whatsapps, abres el Facebook, abres el periódico, abres las revistas y dices, Dios mío, me voy a ir a Marte a vivir. ¿Sí o no? Hoy estamos en una piscina de pesimismo, emitiendo juicios de los demás y perdiendo nuestro tiempo comparándonos con otras personas. Yo nomás te digo una cosa. Esa es mi perspectiva. Tú tienes que decidir de dónde quieres sacar tu energía. Tú tienes que decidir cuál es tu fuente de energía. ¿De dónde viene esa energía que te va a hacer vibrar y moverte a un siguiente gran nivel en tu vida? ¿Tú dices si esa fuente de energía viene del pesimismo? ¿O tú dices si esa fuente de energía viene del optimismo? Esa es mi decisión. Pero ojo con esto. Esto, al menos en nuestro México adorado, está siendo el enemigo número uno. Y dentro de ese contexto, ¿por qué la gente hoy está tan infeliz? ¿Te has puesto a pensar en eso? Es increíble, ¿sí o no? Hoy la cantidad de pitufos gruñones que me encuentro en la calle está increíble, ¿sí o no? Es increíble, hay pitufos gruñones por donde quiera. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Hay un nivel de infelicidad allá afuera que dice... Y una de las cosas que hemos estudiado, ¿por qué la gente es tan infeliz en este momento? Y en lo que hemos estado analizando, o yo he estado analizando, hay tres grandes causas porque la gente es muy infeliz en este momento. Y una de esas grandes causas es porque te la vives criticando las circunstancias. Criticando lo que sucede en el gobierno, criticando lo que sucede en el ambiente, criticando lo que sucede en la bolsa de valores, criticando todas las cosas en las que no tienes absolutamente nada de control. Y por eso te pones muy bien que no puedes hacer nada. Y la otra área donde la gente se la pasa hoy en día es, ¿criticando a quién? A los demás. Porque es lo más fácil. Hoy es muy fácil criticar a mi pareja, criticar a mis hijos, criticar a mi jefe. Es lo más fácil. Yo siempre le digo a la gente, uno de los boletos más baratos que compras cuando vas al estadio. Compras al boleto más barato, te sientas y te pones a criticar al que está enfrente de ti. Eso es lo más fácil de hacer. Es lo más fácil de hacer. Hoy en día, en lugar de decir, wow, esa persona está siendo protagonista, wow, los pasos que está dando, wow, las decisiones que está tomando. Eso no es nada fácil, porque normalmente uno hace juicios de lo que uno no tiene. Ojo con esto. Y eso lo aprendí. Ahorita estoy trabajando mucho en mí, en eso. Decir, ok, ¿por qué metiste ese juicio, Beto? Y cuando voy 3, 4, 5, 10 metros de profundidad en mí, me doy cuenta porque es algo que está faltando en mí. Normalmente no emites juicios de algo que tienes. Y la tercera causa, en mi perspectiva de la infelicidad, tiene que ver con sentirte culpable. O vivir con resentimiento. Ojo con eso. Y probablemente es una de las áreas o de las zonas más peligrosas, ¿sí o no? Y tú eres la única persona que puede salir de ahí. ¿Qué quieres hacer? ¿En dónde estás tú? ¿Cómo puedes llevar tu vida a ese siguiente gran nivel? Hoy es el momento para doblegar esfuerzos. Hoy es el momento para luchar contra la división y crear unión. Hoy es el momento para doblegar esfuerzos y luchar contra la duda y crear fe, confianza, esperanza de que las cosas pueden cambiar. Hoy es el momento para doblegar esfuerzos para dejar de procrastinar, ¿sí o no? Dejar de procrastinar y tomar acción. ¿Quieres cambiar tu vida? Toma. ¿Quieres cambiar tu vida? Toma. Toma. Acción. Acción, 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 acción. Oye, tengo un problema en mi casa con mi pareja. Toma acción. Habla con ella. Oye, es que tengo un problema con mi socio en mi empresa. Ok, toma acción. Habla con él. Oye, es que mi salud no está bien. Ok, toma acción. Haz ejercicio. Oye, es que tengo que mejorar mi espiritualidad. Ok, ponte a rezar. Ponte a orar, ponte a hacer yoga, lo que quieras. Pero toma acción de tu vida. Oye, tengo que mejorar mis finanzas personales. Ok, ¿qué estás haciendo para ahorrar más? Toma acción. Oye, estoy de pitufo gruñón últimamente. Ok, ¿qué vas a hacer? Toma acción de tu vida. Oye, es que me falta emoción en mi vida. Me faltan experiencias. Ok, reserva y vete a un hotel. O vete de paseo. O vete al parque. Salta a andar en bicicleta. ¡Haz algo! ¿Sí o no? Y eso es lo que nosotros, los líderes actuales, tenemos que hacer. Promover la unión. Promover la fe y la esperanza. La confianza. Y acción. Esa es mi perspectiva. Y con eso vas a empezar a tener un año mágico. Piensa en esto. ¿Qué es lo que realmente está bajo tu control hoy? Muy pocas cosas hoy están bajo tu control. Los seres humanos tenemos muy pocas cosas bajo nuestro control. De hecho, hay dos cosas que están realmente bajo nuestro control. No sé si sabías. La número uno es, son nuestras emociones. ¿Cómo me quiero sentir en este momento? Y número dos, las acciones que estoy tomando en mi vida. Eso está 100% bajo tu control. El resto, muy difícil. Aunque creas, aunque tengas la ilusión óptica de decir, yo controlo mi negocio, no lo tienes todo el control. Muy difícil que todos tengamos el control. Pero sí puedes decidir cómo me quiero sentir en este momento. Con confianza, con compromiso, con entusiasmo. Con valentía. Eso sí lo puedes manejar. ¿Y qué acciones vas a tomar para llevar tu vida a un siguiente nivel? Les pregunto, ¿el cambio es factible? ¿Sí o no? ¿El cambio es factible? ¿Sí o no? Si crees en el cambio, levanta la mano y di yo. Me encanta, muy bien. Aquí hay muchos creyentes. Esta plática es para los que creen, no para los que no creen. Siempre va a haber un grupo de creemos a los que no creen, ¿sí o no? Oye, es que yo no creí en tu presentación y en todo lo que dijiste. Está bien, siempre hay alguien que no cree y siempre hay alguien que cree. Es filosofía barata, ¿sí o no? Siempre hay el que hace y el que no hace, ¿sí o no? No sé para qué nos complicamos. Oye, no lo quiso hacer, no lo quiso hacer. Es su decisión, es su vida. Pero el cambio es factible. Y hay dos fuerzas que producen los cambios. Siempre. O una fuerza viene de afuera hacia adentro, ¡boom! Y te cambia lo que me pasó a mí en el hogar. O viene una fuerza de adentro de ti, hacia afuera, y tú decides cambiar. Pregunta, ¿cuál prefieres? Y esa es tu decisión. Ahí el otro día estaba hablando con un cliente mío y me decía, estoy muy frustrado y enojado porque me corrieron. Yo soy su coach, tengo que decirle la verdad. ¿Ya lo sabías? ¿No hiciste nada? ¿Cuál es la sorpresa? ¡Boom! Se me quedó viendo. Ya no te voy a pagar. Ok, no importa, no se trata de eso. ¿Verdad? Se trata de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y también pensar que pequeños cambios pueden transformar tu vida, ¿sí o no? El cambio no tiene que ser complejo. Son pequeñas disciplinas que puedo aplicar en mi vida día a día. Y tu vida puede cambiar, ¿sí o no? ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. ¿Qué puedes hacer que sabes que tu vida puede cambiar si eres consistente? ¿Cómo? Tomar más agua. Ok, me encanta. ¿Qué más? Hacer ejercicio. ¿Qué más? Leer. Alimentar mejor. ¿Quién? Pero ya hoy te lo puedo asegurar. La mayoría de ustedes saben qué tienen que hacer para llevar su vida a un siguiente nivel. Pequeños cambios pueden transformar tu vida. Y eso para mí es mágico creerlo. Ahora bien, esos cambios los tenemos que hacer ¿con qué? Con alegría y con entusiasmo, ¿sí o no? ¿Me podrían regalar hoy un poquito más de entusiasmo? Sí. ¿Están felices de estar aquí, sí o no? Sí. ¿Les entusiasma su vida? Sí. ¿Les entusiasma estar aquí? Sí. ¿Me lo pueden demostrar, sí o no? Sí. Bueno, entonces quiero ver. Quiero ver. Venga. Quiero ver, es que te quiero. Venga. ¡Venga! 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 ¡Venga, Salitita! ¡Venga, Salitita! ¡Venga! 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 Trying to forget about the consequence We keep saying we should and yeah we know we could stop But really what it all comes down to is it feels so good It feels so good when I'm in your arms Don't you know it feels so good It feels so good, it feels so good You say it's dangerous You don't want to be in my hands But I know the lack of medicine You're not gonna let it go But it's a sweet sensation Taking up all that high temptation I can't stop you No one is going right where you want What's going on I keep making my own rules Playing your love fool Trying to forget about the consequence We keep saying we should and yeah we know we could stop But really what it all comes down to is it feels so good It feels so good when I'm in your arms Don't you know it feels so good It feels so good It feels so good Muy bien Muy bien ¿Cómo te sientes? 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 ¡Bien! ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¿Dijeron bien? ¡Bien! 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 ¡No mames! ¡Bien! ¿Les puedo dar retroalimentación? ¡Bien! 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 esto en otra conferencia y les estaba diciendo que hay una palabra que odio con todo mi corazón cuando mis hijos llegan de la escuela papá ya llegué, hola mi amor ¿cómo estás? ¿cómo se fue? bien, no mames o sea digo ¿cómo que bien? te puse el colegio bien y te traen hasta la puerta de la casa bien y tienes ropa bien y tienes una casa y un cuarto bien y tienes de comer, desayunar y todo lo que quieres bien papá perdón, muy bien ok cabrón ojo con tus palabras ojo con las palabras que utilizas lo que pasa es que hoy está mal visto vas caminando en la calle y alguien te pregunta ¿cómo estás? y volteas y le dices extraordinario ay no mames pinche payaso que no estás viendo lo que está sucediendo en todos lados y tú estás extraordinario a veces no saben hacer eso pero una pequeña palabra puede cambiar tu vida y la de los demás porque el entusiasmo se contagia y la falta de entusiasmo se se contagia también entonces ojo con eso ahora les quiero dar un regalo de un estudio que he estado haciendo a mi me ha ayudado mucho en mi vida y con mucho cariño para ustedes y son cinco piezas clave quiero que tomen nota de ellas que me han ayudado a mi a dibujar años épicos años extraordinarios en mi vida y esto ha sido un proceso es algo que sigo afinando no es perfecto pero al menos me he visto que la vida de muchas personas ha cambiado con esta filosofía con esta forma de ver la vida y quiero presentarles lo que soy número uno toma nota tienes que aprender a entender cuál es tu filosofía de vida o sea todo el éxito todo el cambio comienza cuando tú entiendes y aprendes cuál es tu filosofía de vida es decir la forma en la que tú estás procesando tus pensamientos en la forma en la que tú procesas tus ideas de las experiencias que tienes en la vida de las experiencias de lo que vives con tu esposa con tus hijos de las experiencias que vives en tu trabajo de las experiencias que vives en tu día a día cómo estás tú interpretando correcto esas ideas cómo estás procesando tus pensamientos dicho en otra palabra cómo estás nutriendo tu mentalidad cómo estás trabajando en tu actitud ante la vida la vida nos da semillas la vida nos da aire la vida la vida nos da agua la vida nos da sol y muchos de nosotros nos la vivimos criticando las semillas el sol el agua el aire mientras otras personas están tomando el sol el aire el aire y el agua y están construyendo valor y están haciendo cosas mágicas con eso cuál es su filosofía de vida estás siendo una víctima o estás siendo un protagonista en tu día a día esa filosofía se va moldeando con el tiempo mi filosofía cambió radicalmente después del incidente del nogal estamos de acuerdo me la vivía yo quejándome de todo no estaba dando lo mejor de mí y ahí nació ese concepto para mí no es un concepto nuevo pero entendí y dije wow no estoy dando lo mejor de mí esto va a ser mi filosofía de vida y mi filosofía la fui construyendo con el tiempo y dije oye Beto ¿qué es dar lo mejor de ti para ti? y es estar en paz conmigo mismo esa es mi filosofía es ¿pude haber hecho algo más? no ok estoy en paz conmigo mismo hice lo mejor que pude con lo que tengo y con lo que sé esa es mi filosofía de vida y eso es lo más importante por ejemplo muchos años la gente que trabajó conmigo en Microsoft como Liz yo era el típico corporativo empresario corporativo donde todo tiene que estar perfecto el perfeccionismo es su máximo esplendor esto tiene que salir perfecto ¿te acuerdas? perfecto todo tiene que estar perfecto y eso me trajo beneficios ¿sí o no? muchos ¿verdad? porque la gente se preocupaba y decía esto tiene que salir con calidad pero también sus precios ¿sí o no? ¿por qué? porque después me di cuenta que nada estaba perfecto que nunca siempre había un área de oportunidad y me di cuenta que lo perfecto no existe existe lo perfectible y mi vida cambió porque cambió mi filosofía y además en lugar de decir ok todo va a ser perfecto todo tiene que ser perfecto comencé a decirme a mí mismo yo amo y respeto a gente que está a mi alrededor cambio mi filosofía otro cambio en mi filosofía fue cuando me di cuenta que yo soy el CEO de mi vida yo soy el director general de mi vida tengo la posición más importante que existe yo decido que hago con mi vida yo puedo cambiar mi vida en cualquier instante en cualquier momento en cualquier segundo si lo decido punto se acabó y si tomo una acción si o no esa es mi filosofía cuál es tu filosofía de vida comienza a escribirla comienza a entenderla y comienza esta es la clave si cambias tu filosofía tu vida se puede ir a un siguiente gran nivel y esto es mágico número dos tu actitud como te levantas por las mañanas hola mi amor buenos días hiciste una pausa una pausa y agradeciste y apreciaste lo bello que es la vida te subiste al taxi y le dijiste muy buenos días señor como estas como te llamas Pedro hola Pedro hola Beto como estas hasta el restaurante y antes de pedir la clave del wifi le dijiste hola como te llamas me llamo Víctor me das la clave del wifi Víctor por favor no odio que mis hijos hagan eso no llegan al restaurante no hay wifi en este restaurante estuvo horrible no si o no tu actitud es lo más importante tus pensamientos ayer di un webinar alrededor de esto es decir hay demasiado drama en la vida que estas haciendo para cuidar tu mentalidad que estas haciendo para cuidar tu psicología como estas guiando tus pensamientos hoy en día hay que hacerlo tienes que leer cosas positivas tienes que escuchar cosas positivas tienes que ir a conferencias y seminarios hay que estar educando a la mente hoy en día si no es muy difícil si o no hay días que uno termina el por ejemplo el el un director de una empresa que se llama Empower son clientes de nosotros me decía Beto no te puedes imaginar lo mal que pase el fin de semana lleno de ansiedad ok vamos a trabajar en eso que sucedió es que vi estas noticias le digo y luego que hiciste nada más las vi me friqué todo el fin de semana y te hago una pregunta estoy curioso como sabes que eso es verdad hoy en día no puedes creer lo que sale a la primera en Facebook si o no tienes que preguntar y tienes que indagar y tienes que ser curioso porque no sabes si es verdad y eso es mentalidad y eso es actitud que actitud tienes una actitud de crecimiento o tienes una actitud donde no cambias una mentalidad fija donde toda la vida siempre va a ser igual ese es mi destino ni modo es lo que me tocó ojo con eso y tú eres la única persona que puede trabajar en su actitud número tres muy importante es tu nivel de acción que acciones vas a tomar en tu vida eres una de esas personas aprensivas o eres de una de esas personas que se anticipan si eres aprensivo es normalmente porque no sabes que sigue y no sabes que es lo que quieres hacer o eres una persona que se anticipa y dice esto es lo que quiero para mí esto es como veo éxito para mí pum y lo dibujas que es lo que realmente quieres para ti pero tus acciones son lo que va a ser la diferencia si o no la sabiduría y la inspiración no son suficientes hay que accionar digo haz un árbol ¿cómo le haces? no tengo ni puta idea cómo hacer un árbol si o no yo voy siembro la semilla echo tierra y nace el árbol si o no alguien hizo un milagro por eso esto se dice mucho en la religión ayúdate que Dios te ayudará al menos siembra la semilla toma acción de tu vida y eso es de las cosas más importantes hoy en día toma acción de tu vida acción masiva es un año épico ¿no? toma acción toma acción toma acción y lo más importante es ¿qué resultados quiero obtener? los números sí importan y no es porque yo antes era sí, hoy, sí los números todos los trimestres vivía uno vivía uno el trimestre no sabía si el siguiente trimestre ibas a ser el CEO de la empresa ¿sí o no? los números sí importan ¿qué resultados quieres para mí? ¿y a qué me refiero? te lo pongo muy sencillo ¿quieres mejorar en tu espiritualidad? dime cuántas veces a la semana vas a rezar o a meditar los números sí importan quiero mejorar mi salud ok dime cuántas veces a la semana vas a salir a caminar quiero mejorar en mis finanzas perfecto dime cuánto vas a ahorrar este año los números sí importan ¿qué resultados son los que realmente quieres para ti en las diferentes áreas de tu vida? y al final ¿todo esto para qué damas y caballeros? porque si cambio mi filosofía voy madurando voy madurando mi filosofía voy creciendo como persona cambio mi mentalidad y mi actitud tomo mejores acciones en mi vida obtengo mejores resultados ¿para qué? para una mejor vida ¿sí o no? ¿quién quiere una mejor vida? y di yo la energía yo quiero una mejor vida y eso depende de ti definir tu estilo de vida depende de ti depende de ti probablemente esta es una de las áreas que más agradezco del cambio que yo hice en mi vida hace tres años mi vida cambió radicalmente después de 25 años en la vida corporativa y hace tres años decidí dejar Microsoft y mi papá me decía no mames ¿qué pasó? ¿cómo se te ocurre? ¿qué estás haciendo? no te entiendo porque quería cambiar mi estilo de vida porque tenía un nuevo propósito quería darle un nuevo significado en mi vida y gracias a Dios encontré esto que hoy hago con mucho amor y cariño inspirar a las personas para que puedan dar la mejor versión de ellos y alcanzar sus metas y sueños en la vida y ha sido impresionante o sea en 12 meses wow el año pasado tocamos a más de 30 mil personas a través de nuestras conferencias y talleres tenemos a más de 150 personas en nuestros procesos de coaching hoy en día tenemos más de 7 millones de seguidores en Facebook hoy el 95% de mis clientes adivinen que los atiendo de mi casa mi vida cambió es increíble es increíble todo mi equipo de trabajo Marta Pati Luis Anaí Carlos todos trabajan en casa nuestra vida cambió y si se puede hoy ando en Uber porque me dice mi esposa es que debe llevarte el coche no porque en el Uber voy escuchando mi podcast oyendo música adelantando emails voy más tranquilo también mi estilo de vida y es mágico hace sentido caballeros no les gusta si o no ahora muy bien tomen nota de lo siguiente a todos con mucho cariño les voy a mandar el pdf de la presentación para que lo tengan y tomen sus notas y puedan hacer lo que quieran cómo lograr un gran año ya les enseñé las filosofías los principios tres cosas muy rápido para terminar número uno toma nota ten metas claras el costo hace sentido cuando la promesa es clara el costo hace sentido cuando la promesa es clara la gente me dice es que no sé cómo definir mis metas muy fácil dos pasos esa es mi técnica uno define qué es lo que realmente quieres para ti número dos escríbelo tan tan magia tienes metas y asegura que sean metas que valga la pena sean metas que te definan como persona a qué me refiero si no alcanzaste esa meta eso no es lo importante alcanzar la meta lo importante cuando se trazan metas es en quién me convertí yo en el proceso en el camino para alcanzar esa meta yo cuando entendí eso mi vida cambió me pongo grandes metas pero si no lo logro no importa porque sé que voy a ser una mejor persona no importa porque di lo mejor de mí y eso vale la pena ¿sí? número dos ten disciplina y sé consistente se los pongo muy fácil aquí están los metas aquí están los logros que quieres obtener el puente entre las metas y los logros se llama disciplina y detrás de la disciplina que hay consistencia y detrás y detrás de la consistencia que hay hábitos rituales prácticas que vas llevando todos los días son pequeñas prácticas que tienes que llevar todos los días y si le atinas a las prácticas tu vida se puede transformar tengo un artista que trabaja de cliente que trabaja en Veracruz y cuando me busca me dice Beto tengo un problema soy artista soy pintora y adivina que me pasa que ya dejé de pintar le digo estamos en problemas pero saben cuál fue la gran acción que se tomó en mi vida me dice dejé de caminar en la playa le digo uy no mames le digo y donde vives en Veracruz le digo que suerte porque no sales a caminar esa fue la tarea número uno y después de esa caminada durante un mes empezó a recuperar la inspiración empezó a hacer sus bocetos otra vez empezó a hacer sus exhibiciones y hoy tiene una página búsquenla en internet dice le digo cuál es tu sueño me dice alguna vez quiero estar en el moma le digo wow eso hay que pincarro si o no me dice yo lo sé al año siguiente aplica un internship en el moma y se lo dieron y su site se llama caminoalmoma.com búsquenla se llama Jimena es mágico y ha sido consistente y ha sido disciplinada yo no sé si va a llegar al moma pero lo que si te puedo decir es que va a ser una mucho mejor artista una mucho mejor persona simplemente por seguir esos pasos y ese camino al éxito y el siguiente punto es invierte en tu desarrollo no inviertas en tu desarrollo personal solo cuando tienes un problema no inviertas en tu desarrollo personal solo cuando estás haciendo una transición difícil en tu vida este es el gran error de las personas y nunca delegas tu desarrollo personal a nadie siempre estás invirtiendo en eso y hoy más que nunca hay una cantidad de ¿cómo se dice? una cantidad de opciones allá afuera ¿verdad? cursos gratuitos online seminarios conferencias coaching mentoría hay de todo para ti hoy allá afuera invierte en tu desarrollo personal no lo dejes para mañana el otro día una cliente muy enojada tuvo un gran problema 20 años en un corporativo ella esperaba la promoción no se lo dieron y ahorita está enojada y frustrada y le digo ¿cuál es tu principal aprendizaje de todo esto? nunca quise invertir más en mí nunca quise hacer ese diplomado nunca quise tomar esa maestría nunca quise ir a ese curso extra de finanzas porque según yo todo lo tenía bajo control y trajeron a una persona que tiene mucho más conocimientos que yo a lo mejor no más experiencia pero bueno ese es tu aprendizaje que quieres hacer toma acción de tu vida no delegues esto jamás y la otra cosa que te digo es esta es una reflexión es aprendamos juntos a ayudar a otras personas con sus vidas no solo en su trabajo si ustedes de aquí son empresarios si ustedes tienen gente a su cargo no se preocupen solo por ayudar a una persona a hacer mejor su trabajo preocúpense también ayudarlos a ser mejor en su vida una mejor persona porque eso jamás se les va a olvidar ya sea gente que trabaja con ustedes en casa no importa donde siempre podemos hacer a una persona mejor y poner nuestro granito de arena y eso es mágico eso es mágico dos habilidades maestras que te invito a que reflexiones en ella hoy en la noche mañana ustedes creen que el mundo sería mejor si hubiera más empatía y compasión si o no podemos poner un poquito más de empatía y compasión en nuestro día a día sería mágico si o no entender a las demás personas ponernos en su lugar que necesitas como te sientes no te preocupes te reconozco te honro juntos vamos a salir adelante y la compasión no solamente en los demás la compasión en uno mismo para que se vaya a esa culpabilidad ese enojo y hay la vida donde nos tenemos que honrar honrar a nosotros mismos para que nuestra vida cambie hoy en la mañana bueno hoy en mediodía Francisco bueno hoy nos presentaron a un señor que se llama Salvador no me acuerdo su apellido Francisco estás por ahí Marta Salvador es un doctor bueno al rato les damos los datos impresionante este señor hace cirugías de reconstrucción para niños historia corta empezó con una cirugía es una fundación y hoy hace cuatro mil cirugías al año eso son trescientas treinta y tres cirugías por mes puede creer tiene todo un grupo de gente su auditorio su sala su sala de operaciones es de 120 metros cuadrados y atienden a gente de todas partes del mundo Salvador Mercado wow tomen nota de él y googleenlo impresionante es lo que están haciendo en su fundación y eso es lo que necesitamos más apreciar lo maravilloso que tiene la vida ¿cierto? y hablar más de esos casos estar bien con nosotros mismos para poder dar lo mejor de nosotros ¿por quién? ¿por quién? por los demás espero que puedan ser extraordinarios espero que todos ustedes puedan tener una vida mágica que puedan llegar hoy a casa dando gracias gracias por un día más gracias a la gente que los hace a ustedes ser mejores a su pareja a sus hijos a sus colaboradores den gracias den gracias demos gracias aquí a los organizadores gracias smart speakers gracias a los un aplauso a toda la gente que organiza estos eventos gracias hay que vivir con gratitud ahora con alegría sonríe voltea a ver a la persona de al lado y dile gracias gracias por estar aquí gracias por estar aquí sé tú sé extraordinario es tu momento y es el ahora da lo mejor a ti irradia más irradia más amor irradia más pasión irradia esperanza el mundo nos necesita damas y caballeros hoy más que nunca nuestro país necesita lo mejor de nosotros siempre siempre hay un nivel más irradia pasión irradia amor irradia felicidad irradia esperanza irradia paz irradia magia irradia generosidad irradia acción 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 gente extraordinaria gente extraordinaria les quiero dar las gracias y nunca más que nunca tú necesitas tu familia necesita tu trabajo necesita tu comunidad necesita tu escuela necesita México necesita la mejor versión de ti es tu momento y es el ahora que tengan una mágica noche y una extraordinaria semana muchas gracias a nombre de event industry shows y naturalmente spark speakers un regalo en agradecimiento por estar con nosotros Pancho si nos acompañas acá al frente aprovechar de una vez que estás tú Pancho vamos a hacer la invitación para mañana que nos acompañen nuestro presidente de smart speakers trae la lista chequen el menú gracias smart speakers por la invitación y no te vayas para poder decirte gracias otra vez ya me aprendí el gracias Pancho bueno pues nada más para invitarlos mañana otra vez recuerden que tenemos un día extraordinario mañana vamos a tener a cinco conferencistas el primero va a ser Francisco Hunda es un conferencista motivacional con música con violín de una forma muy diferente se lo recomiendo al 100 luego va a estar el analista político económico Carlos Elizondo Meyer hoy estamos en momentos muy interesantes de cambio y nos podrá dar una perspectiva muy buena sobre qué está pasando en nuestro país y en el mundo también va a estar Pablo Hernández O'Hagan que él es uno de los emprendedores más sobresalientes actualmente él va a hablar de disrupción es él es fundador de la agencia de marketing digital según mercados número uno mexicana tiene otra empresa que se llama Pago Fácil que también es de estas en las que pagas vía el celular extraordinaria su conferencia va a estar Jordi Rosado que es muy conocido por todos ustedes con una conferencia motivacional y va a cerrar el secretario de turismo que nos llevó al sexto lugar en turismo que es Enrique de la Madrid entonces pues es muy variada la agenda y va a estar extraordinaria los invitamos a todos y ojalá nos puedan acompañar y muchas gracias por estar con nosotros y gracias Beto extraordinaria tu conferencia muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un aplauso muy fuerte a Beto Juan Alberto González Esparza gracias Pancho gracias a todo el equipo de Smart Speakers y a ustedes por estar con nosotros